Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe este mes, hermanito, este mes El Señor en todos los textos, de una u otra forma Nos dice, hombres de poca fe, que aumenta tu fe Creerme, es señal que estamos faltos de fe Porque el Señor cuando nos hace repetir mucho Por lo menos, uno dice, si esta palabra la escribí recién Y resulta que vas a un grupo Y resulta que en el grupo hablan de ese mismo tema Llegas a la casa en la noche y si hay una palabrita Señor, saqué, y el mismo tema Entonces uno tiene que reaccionar y decir Bueno, ¿qué pasa conmigo? El Señor me está dando todas esas luces Me está diciendo, ojo, y nos está diciendo a nosotros Hoy, hermanito, ojo con la fe ¿En quién tenemos puesta la fe? ¿Ya? Preguntémonos Con lo que ayer decía Y creo que más adelante vamos a seguir con eso Y veamos qué nos dice el Señor hoy día En Mateo de nuevo Estamos con Mateo Y atención en el amor del Señor Atención en ese Espíritu Santo que nos va guiando Y en Mateo 10.16 nos dice Fíjense que los envío como ovejas en medio de lobos Por eso tienen que ser astutos como las serpientes Y sencillos como la balón Palabra de Dios Esto es lo maravilloso que yo les he dicho siempre al Señor Nos previene, la palabra nos previene lo que nos puede pasar No dice, vágalo y bueno, paciencia, ya le pasó ¿Ya? Es que no me di cuenta No, el Señor ya nos previene Que nosotros no le hagamos caso es otro cuento Pero aquí nos dice Que tengamos cuidado Que nos envía como ovejas entre lobos Sabe que este mundo son lobos Que están ahí ambientos Queriéndonos devorar Por eso tenemos que actuar con astucia Tenemos que ser sencillos No prepotentes Porque frente a la prepotencia Estamos en las manos de Satanás Hermanos queridos Y el Señor nos envía Dice, te envía Y sabe dónde Y te previene Por eso nos dice No que tengamos miedo Nos dice que vayamos con Él Que Él está con nosotros Que va a poner palabras en nuestra boca Pero nos necesita ¿Y qué le decimos nosotros? No, yo estoy muy cansada No, yo ya estoy vista No, tú sabes todo lo que tengo que hacer No, si me duelen los pies Pero si estoy en cama Disculpas y disculpas Que esa trampa No está haciendo ¿Por qué? Para que Él nos pueda manejar Y para que esa persona A la cual el Señor confiaba en ti Que le llevara su luz Que le llevara su mensaje Se va a quedar sin mensaje Y si se queda sin mensaje El Señor ¿Quién gana? Satanás Tiene menos armas para defenderse Así que hermanitos Démosle gracias al Señor Por confiar en nosotros Digámosle Señor Aquí estamos ¿Sabes que no tenemos fuerza? ¿Sabes que no sé nada Más que Marte y Queremos? Ayúdame Ayúdame Dame esa luz que necesito Dame esa fortaleza que necesito Para poder llevar tu luz A los que lo necesitan Más que Marte y Queremos Me sentiste, eras más fuerte que yo, y me venciste Por tu palabra se ríen de mí, soy objeto de burla por ti Pues tengo que gritar así Me sedujiste Señor, me sedujiste, me sentiste Era más fuerte que yo, y me venciste Yo me dije, en su nombre no hablaré De mi mente, su recuerdo borraré Pero siempre, día y noche, gritaré Me sedujiste Señor, me sedujiste Me sedujiste, eras más fuerte que yo, y me venciste Dentro de mí, es fuego abrazador En mis huesos, se encierra su ardor Como ayer, también gritó Me sedujiste Señor, me sedujiste Me sedujiste, eras más fuerte que yo, y me venciste Me sedujiste, eras más fuerte que yo, y me sedujiste El fuego, las brazas de ella, y me sedujiste Yo me sedujiste, y con fuerza, y con fuerza gritaré Me sedujiste Señor, me sedujiste Me sedujiste, me sedujiste Me sedujiste, eras más fuerte que yo, y me venciste Me sedujiste, eras más fuerte que yo, y me sedujiste Me sedujiste, eras más fuerte que yo, y me sedujiste Gracias.